El detalle fue mínimo, porque los tres estaban como para decir, por favor, podemos ir a probar, vamos a la bagual, ahora debería estar ahí. Pero es que cuando todos están en ese nivel, un detalle como un poquito más gruesa la carne te deja fuera. Además, qué increíble es un plato tan típico y qué poco lo prepara uno, ¿no? Lo vas a comer a otro lado, pero... Sí, es lo primero que te viene y dices, ah, que vengo para comer un chivito, lo primero que decís, para dos... Pero no se te ocurre nunca hacerlo, ¿viste? No es algo que uno se plantea hacer un chivito. ¡Guay! Cebolla carameliza, hay tanta cosa que le podés poner. ¿Eh, Catita? Tanta cosa que le podés poner. Ya te veo, para el próximo partido te veo haciendo chivito. ¿Podríamos hacer un día la chivitería de la receta? La chivitería de la casa. Sí, podríamos. Lo hacemos afuera, ¿qué les parece? ¡Ay, es una buena planta! Cuando se venga un poquito más el calor, ¿ven? ¡Ay, qué rico! Sí, perfecto, ¿acordás cómo hicimos el asadito? ¡Oh, qué rico! ¿El guisito? ¿El guisito? ¡Ay, qué verdad! Chivito, ¿sabés con qué? El acompañamiento a mí, boñatos fritos. Me encanta, me gustan los boñatos. Está perfecto. ¡Qué rico! Bueno, pero vamos a Cami. Dale, que está con Jacqueline. Te damos la bienvenida. A Jacqueline, por supuesto. Así es, amigos. Tal como decían ustedes, estamos con Jacqueline conversando de eso mismo, ¿no? De que el chivito es un típico, el clásico plato uruguayo que es menos común de lo que uno cree, ¿no? Cocinarlo, ya que... Sí, totalmente. Yo lo he hecho pocas veces, la verdad, en mi vida. No es tan común. Bueno, con ese plato tuviste la coronación en Fuegos Sagrados la noche de ayer. Contame cómo te sentís hoy, después de haber sido eliminada, después de ver el programa, de los mensajes que me imagino que te ven de haber llegado con mucho amor y cariño. Bueno, la verdad, triste por un lado, pero obviamente que es un juego, va a ganar una persona, la competencia sigue y la verdad lo súper disfruté. Fue una experiencia increíble y eso, agradezco a toda la gente por sus saludos y el cariño se siente de cerca. Contame cómo fue inscribirte a Fuegos Sagrados. ¿Qué te llevó a querer anotarte en un programa de televisión? Bueno, le mando un saludo a María José. Fue una amiga, me mandó la convocatoria y me dijo, ya que esto es para vos, anotate. Bueno, y ahí arrancó todo. Empezamos a armar el video para la presentación con otros amigos que también les mando un beso grande, les agradezco un montón. Y de ahí arrancó todo. Fue entrevista, etapa a etapa y cuando me llamaron me dijeron que había quedado, quedé fascinada. Increíble. ¿Y te imaginaste que se iba a armar un tan lindo grupo? Porque se nota que ustedes son muy unidos. El grupo, la verdad que es increíble. Ahora tenemos un Instagram que se llama Amigos del Fuego, ahí nos pueden seguir. Y bueno, se vienen cosas re lindas con todo el grupo B. Hermoso. También está eso un poco de que se olvidan, ¿no? De empezar a llevarse tan bien y de que la convivencia es tan amena. De que se olvidan que van un poco a competir y empezar a ser más individualistas, ¿no? ¿No te parece que ayer, por ejemplo, lo que pasó con Manuel, que como que dijo, no, yo quiero que sea al azar, ¿viste? Quiero que sea la suerte. Él tenía la posibilidad de elegir con qué achura cocinar o defenderse y dijo, no, me voy a la ruleta. ¿Qué te parece? ¿Que hay que competir o que hay que ir a ser bondadoso con el otro? Y bueno, es un poco y un poco. Yo en su caso hubiese elegido una achura. Sin dudas, porque aparte no perjudicaba a ningún otro. No perjudicaba a nadie y era eso, con lo que uno se sintiera más cómodo. Yo hubiese elegido. Pero bueno, él como que siempre tuvo ese perfil de jugar a la par del resto y la verdad, un grande Manu también. Qué figura, Manuel, que tiene dos aplausos para el azador. Se fue contigo a zona de eliminación. Quedó contigo ahí en julio. Fue el chivito preferido de los jurados. Y después quedaste vos con Manuel. Ya ahí se te estrujaba el estómago, me imagino. Cuando quedamos mano a mano con Manuel, dije, bueno, tenía algunos errores él o algunas cosas que le dijeron. Pero bueno, obviamente que él tenía sus dos aplausos y nada, iba contra eso y yo ya sabía que iba a quedar yo eliminada. Era como un cantado. Pero bien, bien igual. ¿Qué desafío te parece que te hubiese hecho lucirte? Como por ejemplo, vos tuviste el mejor plato, ¿no? Ellos dijeron que vos habías hecho, con tu rack de cordero, que habías hecho el mejor plato de la competencia. ¿Qué otro plato te hubiese gustado hacer para deslumbrar? Bueno, una comida de olla, seguro. Un guiso estofado, algo de olla. Para mí, eso tiene que estar. ¿Y con qué no te hubiese gustado enfrentarte porque le tenías miedo? ¿Las achuras era algo que no querías o no te la esperaba? Las achuras me encantan, pero bueno, me tocó choto que nunca lo había cocinado y fue toda una experiencia, ¿no? Ahí se me complicó un poco, tuve que improvisar. Ahora, ¿quieres que sea domingo para armar asado familiar y cocinar achuras que no te gane el desafío, no? ¿O chivitos? No, totalmente. Chivitos. Puedes ser unos buenos chivitos de cerdo, como el de ayer, seguro. Bueno, y ahora que ya estamos avanzando también mucho a esta altura de la competencia, ya se pone muy difícil. Me imagino que vos has tomado consejos, sugerencias, que has aprendido y que has estudiado también a lo largo de los programas. Sí, sí, sí. Traté de eso. Tengo unos amigos que están en la parte de gastronomía, un amigo que es chef, trabaja como chef. Y siempre me mandaba algún tipo, hace esto, hace esto, otro, alguna cosa así, o tratá de innovar con esto. Pero sí, traté de estudiar un poco. Igualmente, al momento de elegir los ingredientes y estar ahí, a veces se te nubla en la mente. Y tenés que improvisar. Pensás que tenés todo organizado y te dicen, bueno, ahora hay que sumar un postre, o ahora hay que hacer un chancho va. Claro. Y ahí te descolocan totalmente, entonces no, tampoco se puede ir con nada muy pensado. Pero, claro, sí, quizás estudiar combinaciones de cosas que pueden estar buenas para no caer en la típica de, como le decían ayer a Soledad, ¿no? El tomate relleno de queso, que sabemos todos que es delicioso, pero también sabemos que es del juros, pero un poco más. Sí, sí, sí. Hay cosas que son como muy comunes y uno siempre cae en eso, porque es lo que estamos acostumbrados, es lo cotidiano. Y por ahí incorporar nuevos ingredientes nos cuesta, pero, bueno, es lo que hay que hacer para deslumbrarlos a ellos. O sea, que yo te quiero hacer una pregunta, espero no ponerte en compromiso con esto, pero, ¿a quién te ves en la final? ¿De tu grupo o del grupo contrario? A ver, ¿a quién te imaginas en la final? Bueno, yo se lo dije el día que me fui, para mí yo me fui contra el ganador, o sea, eliminados. Así que para mí es Manu, le tengo toda la fe del mundo y, bueno, sí, espero que sea él, o sea... ¿Te ves a Manuel? Lo veo ahí. Y lo querés ver, me parece, también. Lo quiero ver ahí, sí, sí, para mí sí, esa combinación que él tiene de sabores, cultura uruguaya, cultura del Líbano, me encanta y realmente creo que lo merece. Y aparte estaría bueno haberse ido con el ganador de Fuegos Sagrados. Fue lo que yo le dije, me quiero haber ido con el ganador de Fuegos Sagrados, por favor. Bueno, y si estuviese la posibilidad de volver, de tener un repechaje, ¿te gustaría? Sí, me encantaría, obvio, sí, sí, lo espero, ansiosa. Bueno, ponete a estudiar porque nunca se sabe qué puede suceder, pensá, bueno, más o menos, ya sabes que pisas no te va a volver a tocar, que cordero tampoco, pero pensate ahí, no sé, unas buenas combinaciones, unos buenos platos, porque a mí también me encantaría volver a verte en Fuegos Sagrados y verte también un poco más, ¿no? Como animada con la cámara, como te decía Aldo, ¿no? Que fuera de cámara quizás sos un poco más desenvuelto y cuando la cámara se prende como que te concentrás más en cocinar, en desenvolverte bien en la parrilla. Sí, sí, tal cual. Bueno, ahora estamos charlando y estamos, yo estoy bárbara, en la cámara y cocinando, concentración, ansiedad, nervios, todo eso juega un papel que te olvidás de, o sea, estás en tu mundo y te olvidás del resto. Y aparte te van a juzgar, ¿no? Es como ahora, viste, que es una conversación un poco más. Estamos charlando y la estamos pasando bárbaro y ahí también uno la pasa bien, pero en el momento realmente es momento de tensión y de nervios, entonces a veces se complica como estar súper sonriente en todo momento. Ya que yo te quiero felicitar porque además de, como dijeron, tal cual, el jurado tuviste el mejor plato de lo que va de la competencia, sos súper querida por todos tus compañeros, siempre le pusiste la mejor onda de todas. Es muy difícil también, ¿no? Tener la primera experiencia de televisión en un reality que es una competencia que uno va a ganar, a demostrar que puede asar espectacular. Y bueno, no es tan fácil como a veces uno cree que es desde su casa, así que felicitarte y agradecerte. Y bueno, vamos arriba a Colonia, me imagino que cuando vuelvas para ahí la gente te va a saludar y se va a acercar a felicitarte. Y andás a ver si no terminamos yendo a comer un rico asado con unos buenos chivitos a Colonia. Estaría espectacular, ¿cómo no? Yo los espero allá, obviamente. Quiero hacer este saludo para toda la gente, en especial a mi hermana que me recontrabancó. Tenemos un negocio juntas y bueno, todos los días de grabación era, tengo que irme, me cubrí, sí, siempre. ¿Cómo se llama tu hermana? Ana, así que un beso enorme para ella. Después, bueno, mi familia, amigos, grupos de bicicleta, gente de ahí de la vuelta, clientes del negocio nuestro. A toda la gente del departamento un saludo enorme y a Paraje Quintón, que es mi lugar. Y aparte, qué importante es que la gente te haga el aguante, que tu hermana te diga, anda tranqui, que yo me ocupo, ¿no? Porque no es solamente el estar ahí, es hacer que todo pueda cuadrar para que vos puedas estar ahí. Así que estuviste, Bárbara, con los saludos. Ya que volver a agradecerte y bueno, espero cruzarte nuevamente en la competencia. Bueno, gracias Cami, gracias a los chicos del piso, un saludo y muchísimas gracias por todo. Seguimos con ustedes, amigos. Adiós. ¡Gracias! Adiós. 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 ¡Gracias!